Las ondas del sentimiento que salen desde la antena Por la vieja calle llena de los ayeres el viento No quiero estar un momento con el tiempo en desacuerdo Y por saber que no pierdo ni una letra de mi historia Regálame la memoria y préstame tu recuerdo El tiempo que ya es pasado como lo dejé a mi modo Me ha quitado casi todo pero nunca lo he bailado Y aquí sigo en un recuerdo de la vida enamorado Y aquí sigo en un recuerdo 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 También ahí sigo en un recuerdo Y aquí sigo en un recuerdo a todos los hermanos que hablan de Chimentero, que siempre es orgullosa de los amigos de Vallecenal, San Martín y el de Santa Fe, en Amarca de Nueva York, tres locales de la calle que nos paga, lo movimos al Canal 23, o sea suelta en play Vicente de Baracruz Canal 23 y a través del mundo Trenco de 8 de los 10 puntos que hoy lo estamos transmitiendo totalmente vivo de San Francisco Pichetepé de Belipo y lo que voy a hablar, se lo es Canal 38 local, o sea todos los hermanos de Brasil algo maravilloso estoy con el que he ido de aquí, pero en sí mismo, dicho que me lengua de Chimatejo Pues tendríamos un personaje hoy que también va a mostrar lo que es el traje de verdad Y me voy a explicar esto a ratito, a ratito le va a la respuesta Pero como ya vieron los bandas, los amigos también Que siempre nos acompañan martes y jueves Edwin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal Sergio? Buenas tardes, buenas tardes Sabino Pues una vez más aquí en vivo desde Tuxtepec, Oaxaca Una tarde bastante lluviosa, yo creo que apenita si llegamos, ¿no? Si no ya estuviéramos todos empapados Pero bueno, afortunadamente llegamos Y pues aquí estamos como cada martes y jueves Sabino, ¿qué tal? ¿Ya listo? Listo, buenas tardes, buenas tardes Sergio Pues aquí estamos ya presentes con este programa Préstame tu recuerdo, una emisión más De aquí en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca Donde vamos a tener, por supuesto, la presencia de grandes personalidades Entre ellos nos va a acompañar la señora Macarena Díaz Aguilar Una experta en plantas medicinales Y vamos a platicar con ellas, por supuesto De estas maravillosas plantas Sí, la verdad que sí, es muy cierto Sabino, oye Sabino, tú que has andado en el día de los charcos En los ríos, Sabino, porque yo creo que como en vuestra música también Decíamos, porque yo también en mi pueblo Y yo creo que sabino En ese tiempo cuando cae, cuando cae Cuando cae, cuando viene una casa de láminas Se escuchan los sonidos de las gotas Sabemos que si está oyendo muy fuerte O como son las gotas, se escuchan en las láminas Estas son las músicas, el aire Y como pone, pide a donde está Ahí, y lo que es alambre Cuando hay luz Y eso va pasando, como que chifla Hoy es un día, fíjate que hoy es un día especial Porque allá en el cielo Pues los dioses están en tribuna Nos decían nuestros padres allá Hace muchos años que está tribunando Decía, están en tribuna los dioses Y por eso se escucha que ruge el cielo Así es, y luego en esta región también Con los rayos y truenos Que a mucha gente le espanta Pero bueno, es inevitable aquí en Tuxtepec En esto tan extremista, ¿no? Así como hace calor Cuando empieza a llover en esta temporada Ahí con la idea sin que no para Sí, de verdad que sí Pero lo más triste es también aquí en la ciudad Oye, con usted un favor Como decía, bueno, todos nos unamos Pensar en las calles de la ciudad No tirar la basura Se tapa el drenaje, de verdad Yo decía, bueno Ya el río ya no crece Ya no se ilume Se ilume la ciudad Pero hay que cuidarlo, de verdad Es que nosotros hacemos eso Hay que sumarse a eso, de verdad Y estar eso tan contento Porque, ay, sabiendo Dios Tú has vivido todo el tiempo en el río Has creído desde muy pequeño Sí, fíjate que lamentablemente No tenemos esa cultura De tomar la basura y levantarla O la que mismo nosotros producimos, ¿no? Llevarla en cualquier depósito de basura Que se encuentre Ya sea en las banquetas O ya sea en los locales De la misma ciudad Hay locales que tienen Sus depósitos de basura No se van a enojar Si uno deposita la basura Para eso lo ponen ellos No importa que no hayan consumido En ese lugar Pero hay que depositar la basura En un lugar adecuado Para evitar casualmente Que en épocas de lluvia La ciudad se inunde, ¿no? Y en esta ocasión Que de repente cae un chubasco Tan fuerte Como el que está cayendo En estos momentos Pues es seguro Que las calles ya están Completamente inundadas Sí, de verdad Fíjate que está viendo Bueno, pensando yo eso también Pero eso, claro, también Ahora ya es un modernizón Que era coche verde Y está hecho con clarasol El plástico se veía al fondo Está verde Fíjate que está Eder Sabino Amigo televidentes De verdad De verdad Le digo En este plástico Está hecho esto Este carrito maravilloso Que nos transporta El programa Presumato de acuerdo De verdad Es algo muy Es un artesanal De verdad Y se siente muy tan Yo cuando Primera vez Cuando termine de hacerlo Mira Oye, pues yo creo Que lo vamos a regalar Sergio, ¿no? A nuestros amigos De Facebook ¿Qué te parece? Claro que sí Eder Hay que dar la página Sergio Hernández Cruz Bueno O la página De préstame tu recuerdo ¿No? También Entren a la página Denle me gusta Y pues ahí Ponganle que quieren Este bonito carrito Artesanal 100% Hecho a mano Así que ya lo saben Así que Ya lo saben Porque Hablando de eso De verdad Y es A veces No tenemos Conciencia De decir Bueno Es tan fácil Tener la basura Pero no sabemos Hacia dónde va ¿Qué daño Hacemos Nuestra ciudad? Pero yo Yo vivo acá Y veo En las calles Que tanto ha pasado Bueno No esperemos Siempre Actividad No Actividad Somos nosotros De cuidar A donde vivimos Yo creo Que Tenemos que enseñarnos A educarnos Así Sabino Acto educarnos ¿No? Hay que educarnos Para esto Así es Y bueno Las nuevas generaciones También Sabino ¿No? Ya no tanto nosotros Sino los niños Del ahora Ya no del futuro Del ahora Que están viviendo Si es que también Este Si ponemos el ejemplo Yo creo que se va a contagiar ¿No? Empecemos por nosotros Los adultos A poner el ejemplo Y esto por supuesto Que va a ser la imagen Que vamos a ir creando Con nuestros hijos Y los hijos De nuestros hijos Si la verdad Si la verdad Que si es muy cierto Saluda a todos Que esa generación Que ya salieron También Que están tan contentos Que ya Polítulos Están de vacaciones Recomendamos A leer un libro Que se llama ¿Cómo Sabino? Así como el laberinto Por supuesto El laberinto Que contiene Cinco cuentos Cinco cuentos Mucho Muy interesante Ya Ha habido Una buenísima Aceptación A nivel nacional De estos cuentos Que vienen En el laberinto Incluso con un prólogo De Ignacio Trejo Es un escritor Catedrático De la UNAM Que escribe El texto Que viene Como una semblanza De lo que son Estos cuentos Así que están En cuidado ¿Dónde lo podemos Conseguir? Lo podemos encontrar En Avenida 5 de Mayo En las oficinas Del Flamenco Avenida 5 de Mayo Número 1477 Que es Entre Iturbides Y Santos De Goyado Además Allí tenemos Ahorita Los cursos Los talleres Culturales Que estamos Impartiendo Los cursos De manualidades De pintura De dibujo Incluso de dibujo Para que aprendan A hacer caricaturas Para que aprendan A dibujar Personajes Paisajes Lo que ustedes quieran Independientemente De los cursos De pintura Pero también Tenemos otros talleres Como el taller De creación literaria Que son los miércoles Y los viernes De 5 a 7 de la noche Y por supuesto Que los sábados De 5 a 7 de la noche También el taller literario Para las personas Que ya escriben Y que pues allí Podemos encontrar La forma De cómo Construir De una manera Eficiente Nuestro trabajo literario Así que ya están Todos invitados ¿No importa la edad? Sí, para jóvenes Y adultos Los de El taller De creación literaria De niños Y jóvenes Y adultos Para el taller literario El de creación literaria Niños Tenemos aquí A nuestros invitados Ya ahorita En este bloque Vamos a platicar Con ellos Por el momento Vamos a un breve comercial Y regresamos Préstame tu recuerdo Si con este son Pudieras hacer una embarcación Llegaría cualquier nación De toda la tierra entera Si en tus orillas Se viera brillando La tradición Puerto serías corazón Y este canto Tu bandera Y este canto Tu bandera Pasiones Vacances Yo me llevaré Recuerdos Y engaño Te los dejaré Las cambias Y nuevas Que siempre tendré Tus plantas Y amigas Te los reyes Hablar de salud Es hablar de su vida Es por eso que el Centro de Especialidades Médicas Ventanes Tiene los mejores especialistas Para su mejor atención Ultrasonidos Rayos X Ginecología Control de embarazo Traumatología Pediatría Cirugía general Psicología Servicio las 24 horas Contamos con servicio de ambulancia Con la más alta tecnología Somos los más baratos en la región Teléfonos 8757748 Y 8779711 Avenida Reforma 493 Colonia Lapidagua En Tuxtepec Oaxaca La más alta calidad Al mejor precio Centro de Especialidades Médicas Ventanes La fiesta étnica Más esperada por Latinoamérica La Guelaguetza Celebra con nosotros El máximo convite De los oaxaqueños A través de nuestra señal en vivo Este domingo 19 Con Donagí La leyenda Y lunes 20 Desde el Cerro del Fortín Con Guelaguetza Patrocinado por Viseric Asadero Don Juan Arte Sura Paco Pollo Estación de Servicios Costa Verde Alas Dendús Préstame tu recuerdo Gracias amigo Gracias por Continuar con nosotros En esta bonita tarde Lluviosa por cierto Cada vez que hablamos De la lluvia Estamos seguros Que estamos hablando De la abundancia En que las flores Los árboles Y todo Producen Lo que nosotros necesitamos Lo que nos trae La naturaleza Y lo que nuestro Padre Dios Nos ha regalado A través de ella Y pues esta tarde Nos acompaña Una de las mujeres Más activas Dentro de lo que es El fomento De las plantas medicinales Y me refiero Nada menos Que a Doña Macarena Doña Macarena ¿Cómo se encuentra usted? Gracias por Primeramente por venir Al programa Muy feliz Y contenta Por invitarme A participar Con ustedes Me siento Muy alegre Bueno pues que bonito Eso es bonito Porque se supone Que cuando hablamos De plantas medicinales Estamos hablando De salud Y quienes ofrecen Salud Pues obviamente Que debemos Sentirnos bastante contentos Así es Háblenos de Algunas de las plantas Una de las principales Que he sabido Ya de algunos Años que usted Ha venido produciendo Como es el azafrán La principal planta Que digo Que me ha dado vida A un cuento Con Pues yo creo Más de 65 años Pues yo este En aquella época Pues no nos asentaban Nosotros Más o menos Dice pues En el 50 naciste Pero pues yo creo Que soy de más antes Y este Y este Este tubérculo Que se llama azafrán Pues yo lo he ido Consumiendo Y me da mucha Mucha Este Mucha fuerza Mucha energía Y este Pues yo invito Que ustedes lo También lo consuman Como consumimos El ajo Y la cebolla Igual Solamente que es Colorante Este Para el pescado Para el arroz Para la sopa Yo a todo Se lo pongo Este Y especialmente Le mando Una Este Un Un saludo A mi hermanita Carmen Que se encuentra De aquel lado Allá en este En Estados Unidos Y espero que Me vea algún día Y a todos mis hermanos Y a mis paisanos Del Istmo Que este Me siento muy orgullosa De estar aquí En Oaxaca De verdad que sí Dona Grande Yo también Me identifico Mucho con ustedes Lo que usted Está diciendo Este momento Esa es la desgría Del programa Sabiendo lo sabe Sabiendo lo sabe Porque es hombre También de palabra Y él ha escrito Tanto de esto Él lo plasma De su puño Letra En papel Me siento identificado Le digo Porque yo también Soy indígena Y como soy indígena Por eso el programa También Expreso Nos ha dado Este espacio Para nosotros Para sacar Lo que tenemos Dentro A nuestros paisanos Que es un orgullo Tener Y hablar una lengua Como siempre No se apende Se orgulloso Háblenlo Exprésese A donde usted dice Además usted habla Mazateco Sí Sicaru Habla Puedo tomar Su lengua Sicaru Sinachi Oñala También a mis paisanos De Ojitlán Le doy un saludo Y espero que Me visiten aquí En Tuxtepec Aquí con Mi patrocinador Que es El amigo Sabino Y con usted ¿Cómo se llama usted? Sergio Pero diga más Habla más De su lengua De su planta Sobre todo De esta planta Tan maravillosa Las propiedades De las plantas También Pues le cura El colesterol Trilicérido Y principalmente Nuestra máquina Que es el corazón Y el hígado No lo den Se intoxica Eso es bueno Yo tengo Sembrado Una planta En la casa ¿Sí? Sí Acabo de sembrar Ya tiene una matita Ya tiene una hoja Ya está dado Y me dice Un amigo Que me regaló Me dice Esa planta Va a salir Cuando esto Ya tiene Esto se va a secar No pasa nada No Que adentro De la tierra Ahí está Y eso es bueno Para comida Hacer un arroz amarillo Uy que sagrosísimo Parece gusanito Como brota Para arriba Sí Sobre todo Hace muchos años Porque este tipo De plantas Tiene muchas formas Muchas formas De como tú Las quieras ver Y por supuesto Que todo lo que es El ramaje de esto Tiene muchas formas Y fíjate que Una de mis pasiones Era encontrarle Una forma especial A la planta Y dibujarla Dibujarla Porque este Representaba para mí Seres Seres Este Ahora sí Que fantásticos ¿No? Y este Y me lo pidieron En una ocasión En la Casa de la Cultura Para una exposición De los dibujos De estas plantas Sí, por supuesto Bueno pues Este Continuando con esto Yo creo que Independientemente De que Aquí la La amiga Este Macarena Pues se dedique Al cultivo De la planta Platíquenos también Si ha podido Encontrar Mercados Sobre esta planta Pues es lo que No tengo Fíjese Este Ahorita ya sembré Una italia Tené yo 35 rejas Digo Pero pues Ni modo Las vuelvo A pasar al campo Sí Es lo único Sembrarlas Este Cultivarlas Pero falta Pero falta algo Muy importante Que es la comercialización Yo creo que Desde el momento En que Todos Sepamos Comprendamos Que Pues a través De ella Vamos a tener Grandes beneficios Para nuestra salud Vamos a encontrar También la forma De poderla consumir Y apoyar Por supuesto A quienes Se dedican Al cultivo De esta planta Y que Hacen un enorme Esfuerzo Para que puedan Llevarnos Hasta nuestros hogares A través de esto Pues la salud Y pues el esfuerzo Porque Me consta también Porque hemos andado En algunos movimientos En el cual Tratamos de conseguir El apoyo De las autoridades Y todo esto Para poder No solo sembrar Sino también Comercializar Y que desafortunadamente Son Pues muy pocas Las puertas Que se puedan abrir Aquí lo importante Va a ser la consistencia Que vamos a tener En esto Y sobre todo Usted que está Dedicado y lleno A esto Pues tenemos Ahorita ocho meses Para buscar mercado Porque es lo que Demora El producto En darse ¿Por kilo lo vende? Por kilo Por kilo ¿Cuánto cuesta El kilo de esto? Pues aquí yo Lo doy a cuarenta pesos Cuarenta pesos El kilo de De azafrán Y que usted Por supuesto Que nos está viendo En estos momentos Pues también Pueden ir A adquirir Este producto A través de Unos teléfonos Que le va a dar Aquí la señora Doña Macarena Que nos va A también Pues a obsequiar Algún kilito Para que podamos Ofertarlo nosotros Acá Que podamos También Rifarlo Con nuestros Televidentes Porque les va a servir En verdad Que les va a servir Mucho Si un pedacito Nada más Lo licúan Con un ajo Y un limón Y un poquito De agua Se lo toman Y eso Para que Desintoxique Tus arterias De tu corazón Tu hígado De tu corazón No Cada año Cada año Si Se imagina Sabino Un kilo Cuarenta pesos Si Y solo unas Es un pedacito ¿Cuántos gramos Más o menos Un pedacito Como medio Así nada Sí La mitad Sí Con ajo Y un ajo Y un ajo La mitad De eso Así es Un dientito de ajo Sí Y un limón Un limoncito Sí Licuarlo Y con eso Vamos a tener Nos los tomamos En ayuno O como sería En ayuno De preferencia De preferencia En ayuno Para que haga mejor Efecto Y vamos a desintoxicar Un poco Nuestro corazón Nuestras arterias Porque Sí Comemos tantas cosas Tan sabroso Los triglicéridos Y el colesterol Y todas esas cosas Que nos dañan Sí Y luego decimos Oye, qué sabroso sabe ¿Verdad? Pero es algo natural Eso es muy importante No hombre Pero mi pregunta es Bueno Qué bonita Vamos a ir sabiendo Qué importante Gracias Por supuesto que sí Es que hoy ando de calenda No es que es la Virgen del Carmen Y me gusta Mucho bailar la calenda A usted le encanta Sí ¿Hace cuándo usted baila? ¿Cuántos años usted baila? Pues ahora sí Que de viuda Desde que de viuda Desde que antes no No la dejaban No la dejaban Ya llevo para 10 años Antes no la dejaban Pero pues No me dejaban Pero ahora Ahora me mandan Ahora me mando yo Como dicen Este Que no vaya a servir de ejemplo Porque Pero qué bonita Ver a ser una mujer Continta Mujer Echando pa'lante Como quien dice Es que Buscando Y eso es Y eso es lo más bueno Por eso decirme Yo me identifico Con ella Soy Porque soy indígena Todo lo que ella Y esos sentimientos Que muestra el mundo Así somos los indígenas Es que la vida Tiene que continuar No sé Que tiene que quedar ahí Nosotros tenemos que seguir Como le digo el señor Si todavía sirvo Déjame Y si ya no sirvo Llámame Pero cómo Se va allí Tiene tanta hectárea Por ahora Por sembrar Y cuidar Y su Mira De verdad Y hacer eso Tan sabroso Y nos va a preparar También Desde luego Le vamos a traer Con camarones Con paella Todavía no le toca llamar No Todavía no le toca la llamada Bueno Porque este Aquí con Sergio Un chef Y que debe conocer También Pero qué bárbaro Además Imagino Ya escuchó Su paisano Creo que le van a pedir Sí Para que Desafrán Porque a veces Hay un saludo Como decir Que eso es todo molido Sí Ya viene Natural Por supuesto Que sí Además Sergio Invita ya A los de Estados Unidos A todos mis hermanos De verdad Que hablen Chinateco El valiente Nacional Que las No 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 es un orgullo, yo digo que es un don, porque si no lo ocupamos amigos, porque decían amigos, yo soy el chinanteco, pero no lo hablo, mi abuelito lo hablaba, mi papá lo hablaba, yo creo que algo lo habrá robado, porque es como el inglés, lo primero es la grosería, pero esto, hablar en la lengua materna, alguien es un orgullo y expresarse y decirlo, invita a tus paisanos, hablen su lengua. Pues yo les invito a Yalismo, Sunachi, Sikaru, y pues me siento muy emocionada de veras, y espero estar muy pronto con ustedes, saboreando esos ricos camarones allá. Claro, cuando usted guste el programa, la puerta está abierta, y su programa se hizo para esto, para expresarse, el que cante, el que guste, es un programa cultural. Es un programa, exactamente, un programa cultural, sí, para que nos anote, por supuesto, su número de teléfono. 2, 87, 593, 593, 1944, 1944. Además, para aquellos que quieran comprar en la Zafrán, en Mata de Caña, por supuesto que a ella le va a hacer también rebajas, depende también para la comercialización. Ándeles, sí, en Mata de Caña, en el municipio de Tuxtepe, Huaca, y tiene su pobre casa, y en lo que yo le pueda ayudar también. Yo trato a los humildes, a todos los, ahora sí, a todos mis paisanos le doy lo poco que yo pueda, lo que yo pueda compartir con ellos. Estoy procesando también el sagú, la malanga. Ya vendrá en otro programa, ya vendrá a platicar. Para hacer el atole, por supuesto que sí. Pero sí, la malanga es toda la mesa, ahí se procesa todo, desde el torito, la agua, la horchata, el atole, el escabeche. Sí, muchas cosas que le digo, pues a veces las mujeres por miedo dicen que se van a envenenar, pero no, esos camotitos que están así en la orilla de los arroyos, pues nada más desinfectarlo con sal, simplemente nada más. Hervido. Y hervirlos muy bien, sí cocinarlos, es un alimento bien sabroso, yo así me cría, como dice, mi abuelita nos daba todo eso hervidito, papas de malanga, y miren, todavía. Y eso es verdad, eso es muy cierto, así es nuestro pueblo, todo, esa es la bendición que es en el campo, así las lluvias, esa es la bendición, que es regar todos esos campos, florecen, y los productos del campo, necesita agua. Necesita agua, y para eso hay que cuidarlo, tenemos que cuidarlo. Hoy, precisamente es un día muy, muy conmemorativo para mí, muy grande, porque es el día de la Virgen del Carmen, y yo siempre le ofrezco todas las semillas, voy a esparcir al campo, el mocopavo, el cempasuchi, el botoncillo, para que haya flores cuando vengan nuestros vinados, arreglar esos altares, y la yuca, y todo eso yo siembro el día de hoy. Pero pues, hoy estoy como usted de Dios, ya, que siempre nos... Oh, sí, es una bendición. Hoy, precisamente el día. Hoy, este, la lluvia que todo florece, y que todo hace que renasca, hoy nos trajo, por supuesto, a doña Macarena, para que nos hablara un poco de lo que ella sabe, pues, cosechar. Qué bonito nombre Macarena. Pues, eso se lo dejo a mi santa madre, porque, pues, yo creo que era muy admiradora de los toreros, porque, pues, ese nombre es muy raro aquí, le digo, pues, primero, porque mi papá se llamó Macario, y dice que a ella no le gustaba ese nombre, pero, pues, sí lo quiso mucho. Donde estoy yo aquí, ¿verdad? Y ya, nada más me puso la E, porque ya soy Macarena, no soy Macario. Este, pues, gracias a Dios. Sí, la verdad, y esto, como usted mismo ha expresado en este momento, es, es así, se nota la humildad de la persona. Dice, así somos, tenemos poquito, damos lo que tenemos. Sí. Pero, pues, en abundancia, yo creo que eso es muy importante. Y esta tarde, pues, tenemos una tarde lluviosa, una tarde en la que, a pesar del intenso calor que se ha sentido, ¿no? Y que hemos tenido la oportunidad de, de compartir y de convivir con el resto de la sociedad a través de los programas que venimos también realizando. Y, por cierto, que hoy, hoy, este, pues, hay programado una, una, este, un fandango jarocho, pero, pues, vamos a tratar de, 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 de saber si, si se va a realizar o no. Por siempre, no. Creo que hubo un imprevisto, hubo un imprevisto por ahí y vamos a tener que, que, este. Eso sigue en pie. Sigue en pie. ¿Dónde va a ser, don Sabino? Aquí en, en la, este, ¿cómo se llama? Aldama, ¿no? En Aldama, entre, ¿cómo? Colonia Santa Fe. Colonia Santa Fe, en la calle Aldama, entre Mancilla y Bonfil. Díganme, hermano, yo brinco, ¿eh? Así que, pues, dale, para que brinque con nosotros allá en la, en la Santa Fe. Me encanta bailar. Allí en el, en la sede de, de la, eh, donde queda la sede de, eh, la Sedeim, que es el Centro de Desarrollo de las Inteligencias Múltiples, que dirige Luis Fernando Paredes Porras, nuestro gran amigo a quien le mandamos un saludo, por cierto. Sí, gracias. Y esperemos que se recupere pronto. Oh, tan fervor. Porque le hace falta, creo, un tecito de azafrán para que se componga de ese estómago que le anda perjudicando, ¿no? Yo creo que. Tiene un empacho, a lo mejor. No, 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 lo que pasa que, yo creo que lo, la, 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 la tribuna que hay en el cielo hizo que se le alteraran los, 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 los. Y hablando, y hablando un poco de, eh, con la lluvia, pues, ya sabes que la flora siempre. Sí. Este, está en movimiento, yo creo que la flora de, de nuestro amigo, este Luis Fernando, la flora intestinal se le alteró por ahí. Y, y ahora, pues, le vamos a llevar un poco de azafrán para que se eche su, tecito, su licuado. Sí, y hay una hierbita, nada más sentado ahí se va. ¿Cómo se llama la hierbita? Se llama el siete negritos, o la hierba de Otoñana. ¿Cómo es? Pues, es una hierba común, muy olorosa que vive en el campo. Tiene florecitas así, naranjitas. Oye, pues. Decía mi abuelita, te pica la cualita, ah, pues tiene el chito. Dice, hay que, por sentarte en la, en la siete negritos. Ándale, mira, nada más. Sí. Entonces, pero la azafrán, eso sí. Y el té, yo creo que el ratito que yo lleve, machaco. Licuado. Lloro, lo licuado, me tomo mi tecito. Pero para esto, creo que vamos a un breve corte comercial, a ver qué hacemos con, a la hora de un tecito. No se vaya, regresamos. Sí, muy bien. Un saludo al, ¿qué lado del norte? Préstame tu recuerdo. Sí. La fiesta étnica más esperada por Latinoamérica La Gela Getza Celebra con nosotros el máximo convite de los oaxaqueños A través de nuestra señal en vivo Este domingo 19 con Donagí, La Leyenda Y lunes 20 desde el Cerro del Fortín con Gela Getza Aprocinado por Ferremateriales de la Cuenca Motel Quinta Las Palomas Ramírez Refacciones Notaría Pública número 97 Tersa Góbles Hotel Las Brisas Computec Hotel Mesón de la Chinantla Hablar de salud es hablar de su vida Es por eso que el Centro de Especialidades Médicas Fentanes Tiene los mejores especialistas para su mejor atención Ultrasonidos, rayos X, ginecología, control de embarazo, traumatología, pediatría, cirugía general, psicología Servicio a las 24 horas Contamos con servicio de ambulancia con la más alta tecnología Somos los más baratos en la región Teléfonos 875-7748 y 877-9711 Avenida Reforma 493, Colonia Lapiragua, en Tuxtepec, Oaxaca La más alta calidad al mejor precio Centro de Especialidades Médicas Fentanes Préstame tu recuerdo Préstame tu recuerdo Préstame tu recuerdo Muy buenas tardes Pues me da mucho gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes Esta es la imagen de la Virgen del Carmen Y pues esto que sirva de marco para enviar un cordial saludo a Valle Nacional En Valle Nacional ahorita están las fiestas del Carmen Las religiosas están celebrando 50 años de servicio en esa comunidad Entonces pues un saludo fraternal a toda la gente de Valle Nacional A las hermanitas, a las religiosas y a toda la gente que está con esa fiesta Fiesta pero en grande y muy bonita Que bueno que pues tengan la oportunidad de ir, de convivir, de compartir y de disfrutar Así es que un saludo muy afectuoso a toda la gente de Valle Nacional Eder, tenemos una invitada Así es, hoy tenemos a una invitada Bueno en el programa pasado ya la vieron Pero pues hoy nos acompaña nuevamente Viene de una veterinaria ¿Qué tal Consuelo? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes, ¿Cómo están? Bien, bien, pues una vez más Veo que nos trajiste muchas cosas Muchos accesorios Cuéntanos de qué se trata Son cepillos, supongo que son para nuestras mascotas Para los perros Así es, para perros de pelo largo Ah, muy bien ¿Cuál es la importancia del cepillado de estos perros? Bueno, hay perros que tienen un pelo muy cortito Hay pelos muy lanudos, muy melenudos Y pues hay cepillos especiales Así es Yo les vengo a platicar un poquito acerca del cuidado Que tienen que tener nuestras mascotas En especial los perros de pelo largo Principalmente lo que son las razas Frenchpool, maltés, schnauzer Son los que más nos llegan a la veterinaria Para un corte, para una estética completa Como le llamamos El cuidado principal de los perros de pelo largo Consiste en mantener su cabello siempre sedoso Siempre desenredado Y pues limpio En pocas palabras Tiene que estar muy bien limpio Oye, yo supongo que ha de ser como las personas ¿No? Que, bueno Que hay bastantes tipos de pelos Diferentes tipos de pelos No sé Los perros también Si lo puede bañar con cualquier shampoo Jabón O tiene que ser alguno en especial Para este tipo de perros Sí Los shampoos Tienen diversas características Un perro que tiene el cabello blanco Para que no tome una tonalidad amarillenta O en, como dicen las personas Hasta cierto punto Percudido Como que se ve amarillo Café De otros tonos Se ocupan shampoos Que son para pelo blanco Que lo deja sedoso Hay unos que son para pelo muy duro En el caso del schnauzer En el caso del maltés Pues también Shampoos que contengan Acondicionador ¿Por qué? Porque este tipo de perros Llega el momento en que Hay dueños Que piden Un corte O un planchado Para sus perros Entonces cuando los perros Tienen demasiado nudo No se les puede hacer un corte O un planchado Mira que interesante Y como es esto del planchado ¿A poco también? Es como a las mujeres Cuando se van a Así es Así es Estética al salón de belleza Sí Igual con una pistolita Igual es con una pistola Con una pinza Prácticamente la estética Es eso La estética es transformar Poner y embellecer A tu mascota Y los perros Que más se prestan Pues son los Yorkie Los maltés Son los que se planchan Para hacerle su manto liso Muy bonito la verdad ¿Y a quién se pega Ahí esa clase de perros? Sí los hay Sí Sí hay Yorkies Que llegan a A planchado Que quieren un Planchado permanente Que le llaman Ah mira que bonito A pesar del calor Que hace aquí en Tuztepec Ellos también se adaptan A estos climas Tan Pues tan extremosos Así es Principalmente los dueños Tienen muchísimo cuidado Con sus mascotas Yo tengo En la veterinaria Son Tres Yorkies Los que llegan Y a todos Se les hace su Su planchado Pero llevan Un tratamiento Ahora sí que Intensivo ¿Para qué? Para evitar Nudos Para evitar Que se le meta Alguna garrapata Y tener que Tumbarle su cabello Oye ¿Y qué pasa Si nosotros Usamos Un champú Que sea Para cabello Humano ¿Les puede afectar ¿Les puede afectar en algo A las mascotas? Mire No es que le afecte Simplemente que los champús Que son especiales Para perro Contienen Sustancias Que son Antipulgas Contienen Algún líquido Que es para Garrapatas Acondicionadores Especiales Para su piel No les irrita La piel No puede provocar Un hongo Esa es la diferencia O sea que Son especiales Así es Y el perfume El champú Para Cabello humano Pues debe de tener Algo de perfume Algo que no les Venga bien A las mascotas Exactamente Luego lo que ocurre Es Provoca irritación En la piel En los lomos De los animales De los perros Y también algo importante La limpieza Del oído Del perro Creo que es una parte Que casi nadie Le toma importancia Porque se nos hace Bastante complicado Como que Al momento de Lavarle las orejas Se nos olvida O se nos pasa No sé si hay Algún método En específico Para hacer Esta limpieza Del oído Claro que sí El método Es muy sencillo Simplemente hay que Tenerle un poco De paciencia A sus mascotas Nos trajiste acá Sí Traje una muestra Como es el oído De lo que es El oído del perro Ajá En esta parte Pues vemos Que está irritado Que está rojo Que tiene cerilla Porque también Los perros Provocan esa cerilla En sus oídos Y de esta parte Pues ya vemos Que ya su oído Está limpio El proceso Es muy sencillo Ah mira Entonces este es Un oído Que está irritado Enfermo Irritado por la cerilla Por el exceso de cerilla Y ya cuando está limpio Debe ser así Así es Ah muy bien Y bueno Y como se hace esta limpieza Muy bien Hay una diferencia Entre el perro De pelo corto Y el perro De pelo largo El perro De pelo largo Se le echa Un talco Aquí traje también Una muestra Del talco Que se le echa Es un talco Talco óptico Es un talco especial No es cualquier talco No es cualquier talco Esto nada más Lo encuentran En las veterinarias Este talco Se aplica En esta zona En esta zona Y se le da Un leve masaje A su mascota ¿Para qué? Para que Esta cerilla Se ablande Y pueda salir Y en los perros De pelo corto Se aplica Este líquido Se le da Dos o tres Atomizaciones Igual En el interior De su oído Y se le da Un masaje Para provocar El Pues que se ablande Se ablande Toda la cerilla Y pueda salir Posteriormente A esto Después del masaje Introducimos Una motita De algodón O una gasita Algo así Como si fuera Un hisopo Exactamente Y ocupamos Nuestra pinzita Esta pinzita Es la que ocupamos Y esta es la que Introducimos Con el Con el algodón Y damos Círculos Círculos Hasta sacar Toda la cerilla Pero bueno Tú porque ya sabes No Que no lo haga Así como que Cualquier persona No vayan a lastimar El oído del perro Que es tan sensible ¿A dónde puedo llevar A mi perro? ¿Dónde estás ubicada? En Libertad Esquina Arista Ah muy bien Bueno Este Algún teléfono Donde podamos Contactarte Si El celular Y tengo Teléfono local Que es el de la veterinaria El celular es el 287-124-0106 Y el de la clínica Es 5-60-17 Perfecto Pues ahí está No sé si tengas Alguna promoción Algún regalito Para el público Que nos está viendo En este momento Si No sé si hagas cortes A domicilio O estos lavados ópticos También tenemos servicio A domicilio Y pues se tienen que programar Porque este A veces pues no tenemos Todo el tiempo disponible Para estar a domicilio Ah muy bien Pero bueno ¿Qué nos vas a regalar El día de hoy? Una estética completa Ahí está Pues mira Para los que tienen Mascota ¿Qué les parece? Pónganse abusados Pónganse abusados Pero tiene que ser De pelo largo Así es De pelo largo Que nos manden La fotografía De la mascota Perrito Por Whatsapp Sí claro Del perrito ¿A qué teléfono nuevamente? Al 287-128-0106 Ahí está 287-128-0106 Manden un Whatsapp Con la foto De su mascota Y bueno Pues ahí está El regalo Pues muchas gracias No sé si quieras Agregar algo más No Muchísimas gracias Me gustaría saber Esto de La limpieza Del oído Y del cepillado De cabello Y eso Es conveniente Siempre que se haga En una estética Donde Lo pueden hacer Profesionalmente Porque yo veo Que ocupas Diferentes tipos De cepillo Con diferente Tipo de cerda Diferentes tipos De talco Entonces siempre Es mejor que lo haga Una persona Que conoce Que sabe También hay navajas Entonces Que no lo Tengamos que hacer Nosotros Para no dañar A nuestra mascota Sobre todo A los perritos De pelo largo Para que siempre estén Bien cuidados Luzcan bien Y que estén Muy saludables Oye pues Que bueno Ojalá Y la gente Se anime A mandar La foto De su mascotita De perrito De pelo largo Para que Para que se lleven Para que se lleven Este servicio Totalmente gratis Que puedan ellos Tener La fortuna De que lo puedan hacer Atendidos por ti Así es Sí Con mucho gusto Ojalá Y llamen Pues muchas gracias Consuelo Y bueno Te esperamos Próximamente Ya sabes Que aquí tienes Tu programa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y bueno En Facebook ¿Dónde te podemos localizar? En nuestra página Como Perros y Gatos Como Perros y Gatos Ahí están Miren Para que la den de alta Y bueno También nosotros Estamos en Facebook Préstame tu recuerdo Ya saben Le dan me gusta Y bueno Pues ahí nos pueden mandar Sus fotos Comentarios Y las compartimos Aquí en el programa Ya saben Que cada martes y jueves De 5 a 6 de la tarde Y por www.tvbus.tv También Si se perdieron Algún programa Entren a Youtube Al canal de TV Bus Ahí se están Subiendo los programas Constantemente Programas anteriores Bueno Entren a Youtube Ahí podrán vernos Y pues con gusto Los esperamos Si alguien sabe Cantar Bailar Tiene algún evento Cultural Tocan la guitarra Van a declamar Pues con gusto Aquí los esperamos En Tuxtepec Oaxaca En este su programa Vamos a un pequeño Corte comercial Y regresamos Préstame Tu Recuerdo La fiesta étnica Más esperada Por Latinoamérica La Gela Getza Celebra con nosotros El máximo convite De los oaxaqueños A través de nuestra Señal en vivo Este domingo 19 Con Donají La leyenda Y lunes 20 Desde el Cerro del Fortín Con Gela Getza Patrocinado por Ferremateriales De la Cuenca Hotel Quinta Las Palomas Ramírez Refacciones Notaría Pública Número 97 Tersa Gobles Hotel Las Brisas Computec Hotel Mesón De La Chinantla Hablar de salud Es hablar de su vida Es por eso que el Centro De Especialidades Médicas Fentanes Tiene los mejores especialistas Para su mejor atención Ultrasonidos Rayos X Ginecología Control de embarazo Traumatología Pediatría Cirugía general Psicología Servicio las 24 horas Contamos con servicio de ambulancia Con la más alta tecnología Somos los más baratos en la región Teléfonos 875-77-48 Y 877-97-11 Avenida Reforma 493 Colonia Lapiragua En Tuxtepec, Oaxaca La más alta calidad Al mejor precio Centro de Especialidades Médicas Fentanes Préstame tu recuerdo Pues ya estamos de regreso una vez más Y bueno, un gran saludo a todos nuestros amigos del Istmo de Tehuantepec Hasta Juchitán de Zaragoza A Unión Hidalgo A Rancho Ubiña Que ahí vamos a estar este fin de semana Ahí vamos a estar De fiesta De fiesta Con el Son Jarocho Los fandangueros del Alto Papaloapan Van a hacer presencia en el Istmo de Tehuantepec Así que ahí los esperamos En Unión Hidalgo Y en Juchitán Este fin de semana Pues yo creo que hay que ir No, porque este fin de semana Pues ya no hay pretexto ahora Que si están trabajando Que están en la escuela Yo creo que este fin de semana Pasar muy bien con la familia Así como también Que ya estamos esperando Con todo y familia Ya el martes Sí, ya fíjate que Este martes Para pues todo lo que es La diócesis de Tustepec Tenemos Pues vamos a estar de fiesta Es una fiesta Es una alegría muy grande Que ya nuestro tercer obispo Llega a la diócesis de Tustepec El martes veintiuno Ahí es lo más bonita Él hace su arribo A las cuatro de la tarde Va a ver pues el pueblo Va a estar recibiéndolo Las autoridades municipales Los sacerdotes Toda la gente de Loma Va a estar ahí en Va a ser en la carretera Fíjate ahí lo van a recibir ¿Por qué en Loma Bonita? Se le da la bienvenida Porque en Loma Bonita Es el lugar Es el primer lugar Que va a pisar Del estado de Oaxaca De lo que es la diócesis Pues es en el decanato De la asunción Que empieza ahí en Loma Bonita Y él viene de Chiapas Ah pues ahí está Para todos nuestros amigos De Loma Bonita Que nos ven Esto será el martes A las cuatro de la tarde A las cuatro de la tarde Estará ahí Entrando en Loma Y después Dice La gente de Loma Que se van a venir Con él hasta Tustepec Lo van a venir Acompañando En caravana Sí, va a estar muy bonito Aquí en Puente Caracol A las cinco treinta Lo reciben las autoridades De Tustepec Las autoridades municipales Y también Pues al nuncio También se le hace El recibimiento A las seis de la tarde Aquí en el Boulevard Cuatro Carriles A la altura de la Unidad Deportiva A las seis El pueblo de Tustepec Le da la bienvenida Entonces va a ser algo Muy bonito Muy alegre Y entonces es ahí Es donde vienen Todos los pueblos Ahí vamos a estarlos Esperando Va a haber gente En todas En la calle Donde va a ser el recorrido Le hace La bienvenida Se la va a dar Un matrimonio Un chinanteco Un mazateco Y un joven Entonces Bueno Eso es como Representando A toda A toda la gente De aquí Sí, sí, sí Y ya esto es prácticamente La próxima semana ¿No? Ya estamos a unos días Entonces pues ojalá Y toda la gente Se sume a esta alegría Y de ahí siguen Miércoles De ahí Bueno, él hace su recorrido Para entrar a la ciudad De Tustepec Aquí por el Boulevard Benito Juárez Hasta la Glorieta de la Piña Todo cinco de mayo Hasta llegar a Catedral Donde él va a hacer Su profesión de fe Donde él Acepta El nombramiento Que le Que le hizo El Papa Y acepta Que va a cuidar La diócesis Y que va a ser Un buen pastor Y bueno Nosotros pues Ahí vamos a estar Dando fe Dando fe Siendo testimonio De todo De todo lo que Él nos va a decir El día de su llegada A las siete de la noche En Catedral A lo mejor No lo podamos ver Pero lo vamos a poder Escuchar Entonces bueno Hay que estar ahí ¿Verdad? Y al otro día A las once de la mañana En el lienzo charro Va a ser la ordenación Episcopal ¿Verdad? ¿Esto a qué hora será? A las once de la mañana En el lienzo charro Ya el día miércoles ¿No? Miércoles veintidós Once de la mañana En el lienzo charro Miércoles veintidós El nuncio apostólico El representante del Papa En México Es el que lo va A ordenar Lo va a ordenar Obispo Porque él todavía es sacerdote Así es Entonces esa ordenación Es un ritual Muy hermoso Es un momento Muy significativo Porque pues él ya va a tener Otra misión Entonces pues todos Vamos a estar acompañando Después de eso Va a haber un convivio Ahí en el lienzo ¿Tendrá algún costo La entrada en el lienzo charro? Va a ser totalmente gratis Esperamos a mucha gente Viene gente de muchos lados Sí, claro Van a venir cuatro arzobispos Mucha gente de Chiapas En Chiapas sobre todo Que es de donde es originario Nuestro tercer ministro Ah, sí Don José Alberto González Juárez Muchos sacerdotes El tercer José Viene también nuestro segundo Obispo El señor José Antonio Ahora arzobispo de Durango También lo vamos a tener aquí Va a ser de veras Va a haber mucha gente Vamos a tener mucha visita Aquí en Dostep Uy, qué bonito Entonces ¿Y eso qué decide Nuri? Amigos del vientre Hay que madrugar Hay que madrugar Para ganar buen lugar Sí, porque eso va a ser todo el día Todo el día Así es Entonces hay que llegar Desde muy temprano El lienzo charro Se abre desde las ocho de la mañana Sí, para que puedan ir llegando Tomando su lugar Acomodándose Y pues podamos estar En esa ceremonia tan bonita Para todos los católicos Y para los simpatizantes De la iglesia católica Pues qué bonito sería Que lo reciban Todas estas personas De aquí de la diócesis Con su huipín Con su huipín Con su huipín Con su vestido La comunidad de jaraneros También, ¿no? Estaría bien que fueran Los jarochos de la cuenca Los jarochos de aquí de Oaxaca Que estén presentes Todos, todos, todos Y bueno, que el obispo Se lleve esa grata impresión Los ismeños El círculo, ¿verdad? También hay una gran comunidad Ismeños aquí en Tuxtepec Sí Bueno, pues que toda la comunidad Católica esté presente Martes y miércoles Veintiuno y veintidós De julio Para recibir a nuestro Tercero obispo También tus paisanos Sergio Supongo que van a andar aquí ¿Verdad? Que más me lo voy a hablar en mi lengua. Pues ahí está ya la invitación. Todos los paisanos. Porque va a venir gente de toda la diócesis. De diferentes partes de la República Mexicana. Sí, muchísimos invitados de Chiapas. Bueno, de aquí de Oaxaca. Pues ni se diga. También del norte. Vienen muchos. De varias partes de la República. Un gran acontecimiento aquí en Tuxepé. Pues los esperamos martes y miércoles. Totalmente gratuito. Todos estos eventos. En el lienzo charro también. Bueno, y va a haber un convivio aparte. Para toda la gente que vaya. Se les va a dar ahí un pequeño refrigerio. Así que bueno, no hay pretexto. Así que hay que ir entonces. Yo creo que todo nuestro. A la gente que lleva ese corazón. Esa lleva ese espiritual. Y además con una gran fe. Sí, claro que sí. Nuri, ¿con qué te quedas? Pues fíjate que yo me quedo con la alegría. De haber compartido con nuestros invitados. A mí me da mucho gusto cuando la gente nos viene a visitar. Porque además se aprende cada vez. Cada vez que viene alguien. Hemos aprendido ahora de la medicina alternativa. Un poco, ¿verdad? De las hierbas. Y también del cuidado de nuestras mascotas. Así es que yo me quedo muy contenta con todo lo que aprendí el día de hoy. Edric, ¿con qué te quedas? Pues yo me quedo con el cuidado de nuestras mascotas. De estos perros lanudos. Bueno, ya ven la importancia. Que hay que peinarlos. Hay que bañarlos. Con un chapú correctamente. Y bueno, pues cuiden a sus mascotas. Que son parte de la familia. Pues yo me quedo con todo y halagado. Porque vino uno de mis paisanas. Uno de los indígenas. Que es, de verdad que sí me siento tan orgullo. Porque el programa Aprecio en tu Recuerdo. Para eso es. Eso es ser orgullo. Que no te dé pena. Y siente en corazón. Dice, soy paisano. Me siento orgulloso. Orgullosamente chinateco. Inspira que es tu programa. Muchas gracias, Sergio. Pues hoy la repetición a las once de la noche. Y después este programa, si quieren volver a verlo, lo van a poder ver en YouTube. Así es que, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. La repetición hoy. Nos vemos el próximo martes. Y pues pasen muy bonito fin de semana. Muchas gracias. Las ondas del sentimiento que salen desde la antena. Por la vieja calle llena de los ayeres el viento. No quiero estar un momento con el tiempo en desacuerdo. Y por saber que no pierdo ni una letra de mi historia. Regálame la memoria y préstame tu recuerdo.